El constante anuncio del lavado de manos por parte del Ministerio de Salud Sur de efecto en la población, tanto así que la cantidad de personas atendidas por diarreas bajó significativamente. En el caso del área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, hablamos de hasta un 75% menos. De los 150 casos que normalmente veían mensualmente, están atendiendo entre 25 y 30 como máximo. Nuestro hospital, al igual que todos los hospitales del país, hemos tenido una reducción significativa en la cantidad de atenciones de todo tipo de infecciones virales infectocontagiosas, desde diarrea, infecciones respiratorias. Evidentemente el aislamiento social no solo ha ayudado a disminuir la tasa de transmisibilidad del coronavirus, sino de otras infecciones virales, incluyendo diarreas. El tener una mayor higiene permite tener menos contagios. Y todo por los buenos hábitos que tenemos. Como el ministro bien lo recuerda, y de hecho de manera jocosa le han dicho que él tiene varios años de estar diciendo a todo el mundo que se lavar las manos, dentro del gremio médico sabemos que lavarse las manos es beneficioso, no solo porque a nivel de nosotros disminuimos el contagio de infecciones entre paciente y paciente, sino la población en general también se beneficia de eso. El jefe del servicio dijo que también disminuyeron las gripes comunes, por lo que espera que la población continúe cuidándose. No traigan al traste todo lo bueno que hemos ganado, porque también nos han disminuido las gripes, nos han disminuido las infecciones comunes, nos han disminuido las diarreas, y en general eso nos ha disminuido la cantidad de atenciones que por ejemplo un servicio como nuestra manera. En el centro médico esperan que la cantidad de personas con diarrea siga a la baja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!